Voy a utilizar el troquel que es de rompecabezas para poder cortar con la máquina. Todas las máquinas funcionan de la misma manera. Tenemos bases y placas de acrílico para poder pasarlo por la prensa y cortar. Así que colocamos el diseño que queremos cortar, en este caso voy a utilizar esto, colocamos el troquel y luego pasamos por la máquina y corta. Fíjense cómo ya se levantan las piezas, quedan perfectamente cortadas. Esto que corté es un cartoncito grueso, tiene 320 gramos y lo corta perfectamente. Cualquiera de las máquinas de este tipo cortan este tipo de piezas así gruesas para un trabajo como este. También tenemos las máquinas más pequeñas que sirven para el mismo trabajo. Cumplen la misma función, la única diferencia que tienen es que esta boca de apertura es más pequeña. Es de 7,5 y la de las máquinas grandes, como esta, es de 15 centímetros. Ahí yo lo pegué para que puedan ver que encastará bien. Viene disponible uno más grande de 48 piezas, que es el doble de tamaño del otro, que tiene 24 piezas. ¡Bien! ¡Bien! visitors ¡Bien! Gracias.